Bienvenidos, soy Alejandro Chan y esto es RSTV. Hemos invitado a Cristian Barreto Schuller, él es metrorólogo del Cenami, para analizar los impactos y lo que está ocurriendo con el fenómeno del niño que ya está aquí. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cristian, este año, ¿cuáles serían las consecuencias del niño? ¿Qué tan grave puede ser? Al momento, las condiciones del evento del niño se han empezado a dar de manera más consistente a partir de mayo de este año. Eso ha ido evolucionando de manera progresiva. Al momento, ya las condiciones del niño están en un estado fuerte. Y hay un 95% de probabilidad de que estas condiciones del niño se prolonguen hasta el verano. Hasta el verano. Entonces, estas condiciones van a atraer principalmente, por ejemplo, en el régimen plurimétrico, en la costa norte, cuando hay calentamiento del mar, por encima de la normal, genera un aumento en las lluvias. Asimismo, también hay relación entre el fenómeno del niño y déficits de precipitaciones en la parte de la Sierra Sur y Altiplano. Ok. ¿Qué regiones serían las más afectadas, crees tú, con este fenómeno? El fenómeno del niño involucra efectos en la atmósfera y en el océano. En la atmósfera, principalmente, como le vuelvo a mencionar, serían las precipitaciones, tanto en la costa norte y quizás costa centro. Quiere decir, Piura, Lambayeque, Ancash. Y, por otro lado, en todo el litoral de la costa, obviamente, principalmente entre la costa norte y costa centro, hay un aumento de las temperaturas, tanto en máxima y mínima. Básicamente, los lugares históricos donde afecta el niño en esta parte atmosférica vienen a ser la costa norte y centro, y asimismo con déficit de lluvias en la parte sur, en la Sierra Sur y Altiplano. ¿Y en cuanto a regiones del continente, cuál y qué países podrían ser los afectados? ¿Cuánto crees tú que puede afectarse más? Bueno, dado que nuestro país vecino, Ecuador, también sufre estos aumentos progresivos de las lluvias, y asimismo también hay efectos de lluvias en Chile, por ejemplo. En Chile, claro. Esas son, quizás, las partes altas del continente que también comparte con Bolivia. El gobierno formó el Comité Multisectorial para el Estudio del Fenomeno del Niño, el ENFEN, que está integrado por el CENAMI, IGP, el Instituto del Mar del Perú, la Autoridad Nacional del Agua, INDECI, entre otras. ¿Cuál es la labor? ¿Qué están haciendo en conjunto? Ok. Esta labor ya se viene realizando ya más o menos desde el 2012 prácticamente, desde el 2012-13. La labor principal es que cada institución da a conocer su punto de vista hasta ante este fenómeno. En su especialidad, ¿no? Exacto. CENAMI, principalmente lo que es atmósfera, puede ser lo que es IMAPE y DHN, lo que es la dinámica del océano. Entonces, cada institución trate de plasme y comparta con todos la información que ellos manejan y su perspectiva de este fenómeno. Nos ayuda a, de una manera concreta, consensuar entre todos el estado actual de este fenómeno del niño. Así todos tengamos una misma voz ante este evento. Cristian, ¿crees que se afecte la pesca? ¿Qué ha dicho el IMARPE? Ah, claro. De hecho, ya principalmente en los últimos meses, el calentamiento del océano, principalmente en la costa norte, el recurso de la anchoveta es uno de los principales más afectados, dado que, como todo ser vivo, está cómodo en un rango térmico en el cual él puede vivir normalmente. Usando algo frío. Entonces, al elevarse las temperaturas, por decirme lo normal, un ser vivo trata de buscar su comodidad. Al buscar su comodidad, en este caso, o bien se va a zonas más profundas o se repliega hacia el sur. La anchoveta ya empezó a mostrar estas características, que sería un indicador biológico del fenómeno del niño. El desplazamiento de la anchoveta hacia zonas del sur y escasez de anchoveta, por ejemplo, en la zona norte. Y esa es la pesca industrial, pero la pesca artesanal, donde en la que conviven muchos peruanos, viven del día a día, ¿qué puede pasar? Principalmente, quizás ellos son los más afectados, porque la pesca industrial puede ir a sus lugares más alejados o puede desplazarse a su lugar más al sur. Pero, quizás, no solamente los pescadores artesanales son los que quizás ya van a empezar a encontrar otras especies de peces. Y también, otro factor que también involucra bastante es la agricultura. Así como la anchoveta en el mar, las plantas tampoco no están muy acostumbradas, no están alegradas a la temperatura del mar, también se le eleva a la temperatura del aire. Entonces, los rangos en los cuales se da el ciclo vegetativo de las plantas, típicas de la zona costa norte, etc., están acostumbrados a desarrollarse en esos rangos de temperatura. Si esto se ve desplazado, obviamente se ven afectados los procesos de floración, entre otros procesos de las plantas. Entonces, eso puede, de alguna manera, afectar al agro. Antes de acabar la entrevista, Cristian, no quería dejar de preguntar si este terremoto que ha habido en Chile afecta en algo. ¿Tiene que ver también con el fenómeno del Niño? No está demostrado científicamente la relación entre procesos telúricos y los procesos que hay en la atmósfera. Son procesos casi independientes. Perfecto. La atmósfera en sí es caótica por naturaleza y quizás tiene una dinámica diferente. ¿Y el cambio climático también tiene que ver, sí tiene que ver con esto? ¿Cómo? ¿El cambio climático sí tiene que ver con esto? Bueno, el Niño, el Enso, el Niño y la Niña siempre han existido. Es una oscilación natural de la Tierra. El cambio climático puede hacer que estas oscilaciones normales de la Tierra puedan ser, de alguna manera, en el caso del Niño, que es calentamiento, quizás sean de mayor magnitud, en el caso de la temperatura, por ejemplo. Este fenómeno del Niño, antes, ya para culminar la última pregunta, ¿será parecido al del 97-98, al 82-83? Hasta el momento, tenemos, de manera consensuada, en Trenlenfen, un estado fuerte. Sin embargo, hay un 55% de probabilidad de que el evento llegue a ser de fuerte a extraordinario, como estos años. Oh, caramba. Muchas gracias, Cristian, por la entrevista. A usted. Te agradezco mucho. Ha sido Cristian Barreto, él es meteorólogo del Cenami. Ya regresamos. Gracias. Gracias.